¡F**k! ¡Ah! ¡Ah, que el nene viene a comer fácil! Tú tenías una también. Está bien, pero me tomo uno de vida. ¿Y estos bajones de FPS de la nada? Joder, tío. Se llama... Se llama... Este tipo es igual que Trivia en español. ¡F**k! ¡Ja, ja! ¡Que malo! ¡Ah, loco! Es que tú eres tan malo que estabas... ¡Lupa, podías jugar con los números! ¡Voy a jugar con la cabeza! ¡Voy a jugar con los naves! ¡Voy a jugar con los naves! ¡Oh, my God! ¡Hay un s**t en este kit! ¡Que embuste! ¡Y algo sacó, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal verde! ¡Voy a pasar por aquí! ¡Suscríbete al canal!